Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta sección de lecciones y cursos de ajedrez. Esta tarde de miércoles me acompaña Karen Hurtado, seleccionada del equipo representativo de ajedrez de la UNAM. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Es un gusto que estés de nuevo con nosotros, ya habías estado en alguna de las sesiones anteriores. Y pues bueno, les recuerdo que Karen es estudiante de la Facultad de Economía y pues bueno, ella ha representado varias veces a la UNAM en Universidad Nacional y también ha ganado medalla en la universidad. Entonces, bueno, es de nuestras flamantes medallistas y hoy se va a encargar de dar la clase de intermedios. Yo, como los otros miércoles, voy a dar la primera parte, la clase para principiantes. Y bueno, para comenzar, a ver aquí un segundito, voy a compartir la pantalla. Y bueno, ¿me confirmas Karen? ¿Se ve bien la pantalla? Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, bueno, los temas que vamos a ver hoy son, por un lado, el valor de las piezas y el otro tema especial del que hablamos ya, que es la coronación. Pero antes, pues quisiera que habláramos un poquito de lo que han aprendido hasta el momento para estar seguros de que todos los principiantes ya pueden jugar sus partidas de ajedrez. Entonces, el movimiento de las piezas, ya saben que los únicos que no regresan son los peones, los únicos que se mueven de una forma pero comen de otra, capturan de otra forma, son los peones. Los únicos que pueden brincar piezas son los caballos, el peón cuando nunca se ha movido puede avanzar una, aquí, o dos casillas. ¿Qué más? Pues la dama, verticales, horizontales, diagonales, las casillas que quieran, las torres, verticales y horizontales, las casillas que quieran, los alfiles diagonales y el rey, una casilla a donde él quiera. Una vez que ya tenemos clarísimos los movimientos normales, ¿verdad? Pues bueno, aquí ya nada más para ejemplificar, es un peón que puede moverse una o dos casillas, el otro también puede una o dos, sacamos un caballo, recuerden, uno, dos y vuelta, y a su vez estamos atacando un peón del centro, uno, dos y vuelta. El otro saca su caballo, uno, dos y vuelta, y defiende a su peón, ¿verdad? Sacamos un alfil que se mueve por las diagonales, el alfil amenaza al caballo, pero el caballo está defendido por dos peones, ¿verdad? Recuerdan que los peones comen en diagonal, entonces no nos preocupa este caballo que está defendido. Ahora, atacamos al alfil, y hoy vamos a ver cuánto valen las piezas. El valor que se le da a las piezas es un valor en función de su movilidad. Podríamos decir que las piezas son el ejército con el cual intentamos matar al rey contrario, ¿verdad? Y no es lo mismo tener una metralleta que dispara para todos lados, ¿verdad? Este, con mucha potencia, a tener una pistolita que solamente tiene un alcance muy corto. Entonces, con esta explicación, pues bueno, ustedes sabrán que la pieza que va a tener más valor por su movilidad, pues va a ser la dama, ¿no? La dama se mueve para todos lados, y pues algunos dicen que vale nueve puntos, otros dicen que vale diez. Entonces, bueno, nueve o diez puntos es el valor numérico que se le da a la dama por su gran potencia. La siguiente pieza que vale más después de la dama, como ustedes pueden ver, tenemos las torres y los alfiles. Los alfiles son muy veloces al moverse por diagonales, y las torres también son muy poderosas al moverse por horizontales y verticales. Sin embargo, el alfil va a tener un defecto que no tiene la torre. Entonces, bueno, si ustedes quieren participar y mandarnos un mensaje al chat, díganos por qué la torre va a valer más que el alfil. ¿Cuál es el problema que tienen los alfiles y que no tienen las torres? Entonces, bueno, por esta limitación de los alfiles, que como les digo, son velocísimos, pues se mueven por las diagonales, las casillas que quieran, y la torre se mueve verticales y horizontales. Entonces, si gustan decirnos, vamos a ver si alguien le dice a Karen, que está pendiente del chat, por qué la torre va a valer más que el alfil. Y el valor que se le da a las torres es de cinco puntos. El valor que se le da alfiles es de tres, y los caballos van a valer lo mismo que el alfil. Por un lado, el alfil es mucho más veloz que el caballo, pero estamos esperando a que nos digan cuál es la limitación del alfil. Con esa limitación... Astrid, ya hay algunos comentarios, dicen que porque los alfiles solo se mueven en casillas de su color. Exactamente. ¿Verdad? ¿Quién nos dijo este comentario, Karen? Bueno, son varios. Iraíz Olivera, Nelson Pérez, José Antonio. Ok. Bueno, son algunos de los que dieron la respuesta correcta. Y pues sí, los alfiles se mueven solo por su color. ¿Cuántas casillas tiene un tablero de ajedrez? Bueno, esta está demasiado fácil, no vamos a esperar la respuesta. Ocho por ocho, sesenta y cuatro. Treinta y dos blancas y treinta y dos negras. Un alfil jamás va a poder tocar las treinta y dos casillas del color opuesto. Vean si esto no es una gran limitación. Son veloces, son muy fuertes, pero la mitad del tablero le está negado de por vida. Desde que nació, ¿verdad? En la casilla de un color, nunca podrá tocar el otro color. Entonces, por eso es que el alfil vale casi la mitad que la torre. El alfil vale tres y la torre cinco. Ahora, los caballos que son... Los caballos que son más lentos que los alfiles, valen lo mismo que el alfil. Precisamente porque el caballo puede tocar blancas y negras. Entonces, ahí se equilibra un poco, ¿verdad? El valor del caballo y el alfil. Y por último, bueno, por penúltimo, tenemos al peón que vale uno. La que dejé para el final, pues es la pieza más valiosa. Que esta no corresponde a la movilidad, su valor, sino a que toda la partida de ajedrez se centra en darle jaque mate al rey contrario. Si perdemos el rey, perdemos el juego. Entonces, toda la partida. Por lo tanto, el rey vale todo el juego o toda la partida, ¿estamos? Entonces, bueno, podemos perder la dama, aunque valga diez, las torres, los caballos, y seguir y ganar. Pero si nos dan jaque mate, pues ya, ahí se acaba todo, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve darle un valor numérico a las piezas? Pues para saber cuándo cambiarlas. Ahora, recuerden que las piezas valen por su movilidad, ¿no? Por el ataque o el daño que pueden hacer en el terreno, que es el tablero. Ahora, una pieza que no está atacando y que no está funcionando, pues en posiciones muy concretas, va a valer menos que otra que esté ejerciendo mucho daño. Pero en términos generales, pues las metralletas son metralletas y las pistolas son pistolas, ¿verdad? La metralleta, en términos generales, va a valer más que la pistolita. Sin embargo, esto no significa que con una simple pistolita podamos llegar al terreno contrario y matar al rey. Eso es posible, podemos matar con un peoncito, ¿verdad? Que vale uno y regalar la dama, la torre. Solo que, en términos generales, insisto, es más fácil matar cuando tenemos más piezas que menos. Entonces, aquí vean esta posición. El negro acaba de atacar a mi alfil. ¿Y mi alfil cuánto vale? Dijimos que tres. Entonces, si yo tengo que hacer algo con este alfil, no serviría de nada defenderlo con este peón, porque si me comen, bueno, aquí yo no puedo comer, pero bueno, aunque yo comiera, ¿verdad? Me comen tres puntos y yo me como uno, saldría perdiendo. Entonces, aquí no me conviene defender al alfil. Tendría que quitarme o comerme al caballo, porque el caballo y el alfil valen lo mismo. Entonces, yo llego aquí y me como a este caballo, ¿ok? Ahora, el negro se puede comer al caballo con cualquiera de estos dos peones y decide tomarlo con este. Y ahora, yo decido hacer la jugada que aprendimos la clase pasada y es en roque corto. Recuerden que el rey se mueve dos y la torre brinca y se le pega. Y no puedo hacer en roque largo, pero recuerden que si no hubiera ninguna de estas piezas y mi rey no se hubiera movido ni la torre y nadie le está dando jaque y no paso por una casilla atacada, podría enrocar. Pero bueno, decido rocarme corto. Y ahora, amenazo con comerme este peón. ¿Qué hacen las negras? A este peón vean todos que nadie lo defiende. Entonces, las negras deciden sacar a su alfil y clavarme al caballo. Hoy van a aprender también lo que es una clavada. Una clavada es cuando yo no puedo mover mi pieza porque detrás hay una de mayor valor y salgo perdiendo. Si yo me como a este peón con el caballo, el alfil se come a mi dama. Y como ustedes aprendieron hoy, el peón vale uno y la dama vale diez. Entonces, sería muy mal negocio. Y esta jugada que acaba de hacer el negro me clavó al caballo. Yo lo que hago es ataco a su alfil y le digo, decídete. O me comes o te vas. Y si te vas, yo te puedo volver a atacar y ya que me quite la clavada, me como el peón. Pero vean la jugada que va a hacer el negro. Sube su peón y defiende al alfil. Ahora, pregunta para el público. ¿El alfil cuánto vale? Si yo me como el alfil, ¿cuántos puntos gano? Y si él se come a mi peón, ¿cuántos puntos gana? Entonces, ¿me conviene comérmese alfil o no? Vamos a ver si le dicen a Karen qué es lo que debe de hacer el blanco. Si le conviene comerse al alfil o no le conviene comerse a ese alfil. ¿Tenemos ya alguna respuesta, Karen? Solo han mencionado que el alfil vale tres. Y el peón vale uno. ¿Me conviene comerme ese alfil? Personas que nos acompañan. Chicos, chicas, niños, niñas, adultos. El alfil vale tres y el peón uno. Ya, menciona Virgilio Hernández que sí conviene comer al alfil. Ok, eso pensó el blanco. Virginia, el blanco pensó exactamente como tú. Me voy a comer a este alfil y gano tres. ¡Qué felicidad! Y el negro dijo, pues yo me lo como, que para eso lo defendí. Y ahora el blanco está feliz de la vida. Y dice, me comí tres puntos y tú uno. Llevo dos de ventaja. Pero mira, me como ahora el peón. Y ya me comí cuatro puntos y tú uno. Aquí el blanco tiene tres puntos de más y está feliz de la vida. Pero no se dio cuenta que el negro lo hizo a propósito. Además, el blanco dice, le ataco a este peón con mi dama y con mi caballo. Entonces, el blanco más feliz no podría estar. Se siente muy contento. Pero, ahí viene la sorpresa. El negro no era ningún tonto y todo lo hizo a propósito. Eso es lo interesante del ajedrez. Ahora, vean cómo esta torre tiene la columna abierta. Y aquí está el rey. La clase pasada vimos que el enroque era para proteger al rey detrás de la barrera de peones. Ya no hay peón que proteja. Y ahora el negro, vean lo que hay. Paz. Mete la dama aquí y amenaza jaque mate. O mete la dama aquí a esta casilla, que es H2, y le da jaque. Y el rey no se la va a poder comer porque está la torre. Y entonces, el rey no se puede mover. Y esto es un jaque mate. No puede, ya vimos en la primer clase, que un jaque se quita comiendo a la pieza que da jaque. Nadie puede comer a la dama. Tapando, pues no podemos tapar, o moviendo. Entonces, aquí, ¿cómo se quitan el jaque mate las blancas? Pregunta para el público. ¿Con qué jugada podemos defendernos para que no nos den jaque mate? Vean cómo el blanco que tiene tres puntos de más está en serios aprietos. Por eso les decía que en ajedrez todo cuenta. A veces, no solo cuentan puntos ni números, ¿verdad? Son muy importantes, pero también la seguridad del rey. Más adelante, cuando ustedes tomen un poquito más de clases, van a ver que desproteger el enroque del rey es muy peligroso, como en este caso. Y cómo el negro tenía todo planeado para abrir la columna y entrar con un ataque ferozísimo. Ya hay varios mencionando que se juega F3. F3. Fíjense, F3 es la única que salva del mate. Nadie me dijo caballo por G4. Si jugamos caballo por G4, defendimos el mate en esta casilla, porque el caballo protege la casilla. Pero eso no salvaba del mate, porque el negro amenaza dos mates. Aquí, en la casilla blanca, que es H1, y en la casilla negra, la defendió el caballo, pero le damos el mate hasta acá. Y sí, excelente. Con F3, que buscamos que si le damos uno de estos jaques, el rey se escape. ¿Verdad? Entonces, es la única para librarnos de este mate. Cualquiera de los dos es mate. Espero que todos lo vean. Hay muchos principiantes que apenas aprendieron a mover las piezas. Y aquí, si no hubiéramos movido el peón, o acá, se acaba la partida, porque la dama está defendida por su torre. Ahora, ¿cuál será la mejor jugada de las negras? Pregunta para el público. ¿Qué nos pueden decir? ¿Ya se defendió el blanco? ¿Ya se salvó? ¿Se va a quedar con sus cuatro puntotes de más? Tres, ¿verdad? Porque era un alfil y un peón contra un peón que comió el negro. En realidad, el blanco tiene tres puntos más que el negro. Un alfil de más, prácticamente. Y eso es bastante bueno. Pero, si el negro lo mata, pues no va a ser muy bueno que digamos, aunque tenga un alfil de más. Karen, nos ha dicho algo. Marco Rico menciona que jugando G3. Excelente. Aquí, muchas personas proponen alfil C4, el alfil aquí, dando un jaque. Pero esa jugada es muy agresiva. Siempre, acuérdense, métanle todas las piezas al rey contrario. Pero este jaque con el alfil, aunque se ve muy agresivo, subimos con el peón y lo tapamos. No nos hace nada. Y este peón no es posible que se lo coma el alfil porque está defendido por la dama. Perderían el alfil. Entonces, la mejor jugada es esta, que prácticamente asfixia al rey blanco. Le quitó su única posibilidad de escape. Y ahora vean que amenazamos mate aquí o acá con la dama, como habíamos hecho desde el principio. De nada sirve quitar nuestra torre y ponerla aquí en el uno porque bajamos con la dama y le damos mate. No puede el rey huir para acá porque seguiría en jaque. Oh, entonces regresamos y regresamos. Y de nada serviría venir con el caballo para proteger este mate por lo mismo. Mate por acá. Y así es como terminó esta partida. La otra cuestión que era planeado para hoy, por un lado, dijimos, pues es el valor de las piezas. Espero que lo recuerden. El rey vale toda la partida. El rey vale toda la partida. La dama vale 10. Las torres valen 5. Los caballos y los alfiles 3. Y el peón vale 1. Y ahora, la otra, el otro tema que nos toca hoy, pues es la coronación. ¿Qué es la coronación? Cuando un peón logra llegar a la última fila, ya saben que van para adelante y no pueden regresar, se corona y eso que significa que se transforma en la pieza que él quiera. Entonces, el peón, cuando llegue a la última fila del tablero, puede pedir otra dama, puede pedir otra torre, puede pedir otro alfil o puede pedir otro caballo. Definitivamente la pieza más solicitada es la que vale más de estas. Aquí tenemos un repaso del valor de las piezas. El rey vale todo. La dama vale 10. La torre vale 5. Alfil 3. Caballo 3. Y peón 1. Pues bueno, la que vale más de las que podemos pedir es la dama. Y generalmente pedimos otra dama. Aquí algunas personas se confunden y si ya les comieron su dama, piden otra dama. Pero luego, si no les han comido su dama y sigue jugando, cuando coronan piden una torre porque creen que no pueden pedir otra dama. Pueden pedir todas las damas que quieran. ¿Ok? Entonces, yo puedo pedir 2, 3, 4, todos los peones que llegan a la última, es posible que pidamos otra dama. Pero también podemos pedir torre alfil o caballo. ¿Para qué pediría alguien una torre en vez de una dama valiendo tanto? Bueno, como acabamos de ver, en posiciones específicas, por razones específicas, quizás alguna vez tengamos motivo para pedir torre y ganemos más con torre que con dama. O con caballo o con alfil. Esto lo van a ir aprendiendo más adelante. De entrada, pues pareciera que la dama es la jugada más, la pieza más solicitada cada que ustedes coronan. También deben saber que no pueden pedir otro rey. ¿Ok? Cuando coronan, forzosamente tienen que pedir otra pieza. Y algo también bastante interesante es que no se pueden quedar como peón. Que alguien diga, ah, bueno, yo me quedo como peón y no pido nada porque pues también por condiciones especiales simplemente no quiero. No. La regla dice que forzosamente cuando un peón llega a la última fila, forzosamente tiene que transformarse en otra pieza. Entonces, aquí vemos que rey no, peón no y ustedes escojan cuál de todas estas. Pregunta para nuestro público. ¿Cuál es el mayor número de damas que es posible que un jugador pueda tener en una partida de ajedrez? No importa lo difícil que sea, en el mundo de las posibilidades, ¿cuál sería el mayor número de damas que yo podría tener? Vamos a ver cómo andan de agilidad mental nuestros escuchas y esperamos la respuesta. Entonces, bueno, ya saben perfectamente mover las piezas, ya saben cómo capturar, ya saben qué es un jaque, las tres formas de quitarlo, moviendo al rey, tapando el jaque, comiendo a la pieza que da jaque. Ya saben que hay enroque corto, enroque largo, ya saben cuándo no pueden enrocar, ¿verdad? Cuando están en jaque, cuando ya movieron la pieza, cuando pasan por una casilla atacada. Hoy aprendieron el valor de las piezas y aprendieron la coronación. Gabriel Germán, el entrenador que vino hace dos semanas, les explicó la captura al paso. Muchos me dijeron que todavía no le entendían a esa jugada especial. Con esto hemos acabado ya con todas las reglas del ajedrez. La captura al paso es bastante complicada, no es tan sencilla, entonces más adelante vamos a volver a repasarla y pues bueno, ustedes verán cómo van avanzando. Lo que les dejo ahora de tarea es jugar muchas partidas. Lo mejor y más importante del ajedrez es jugar, 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 practiquen con alguien si pueden y si no, afortunadamente en internet hay montones de plataformas, montones de páginas y juegos, ¿verdad? Para que ustedes puedan practicar. Entonces, bueno, hasta aquí la clase de principiantes. Con la pregunta que hiciste de cuántas damas se puede tener en el tablero, ya muchos respondieron que nueve damas. Nueve damas, exactamente. ¿Por qué nueve? Pues los ocho peones y coronan, más la dama que ya teníamos. ¿Qué tan factible es que ocurra esto? Pues no, no es muy factible. La verdad es que es muy difícil en su camino, pues va a haber muchos obstáculos y pues bueno, eso casi nunca ocurre, ¿verdad? Pero en el mundo de las posibilidades sí podría ocurrir. Pues muchas gracias, terminamos ya la clase de principiantes y ahora, ¿qué nos tienes preparado, Karen, para el día de hoy? Pues tengo una partida que viene dentro del segundo tomo del libro de Grau. El Tratado General de Ajedrez de Grau. Ok. Deja, comparto pantalla. Bueno, esta partida se jugó en 1937. Es entre Grau y Poulsen, Grau lleva negras. Bueno, aquí, bueno, esta partida principalmente vamos a ilustrar el tema del ataque doble. Ataque doble o doblete, mejor conocido como doblete. Este es un concepto que lo aprovechan muy bien los caballos, ya que debido a los saltos que pueden dar, pueden atacar a dos piezas que digamos que no están muy conectadas entre sí. Pero el caballo, como tiene esta capacidad de saltar y de abarcar como puntos muy diferentes en el tablero, puede justo aprovechar para atacar a dos piezas y sacar ventaja material de este ataque. Bueno, entonces aquí la partida comienza con D4. D5. Esto es una apertura muy normal, es un gamito de dama. Voy a pasar un poco rápido esta parte, ya que no, bueno, hay mucha teoría en cuanto a las aperturas, pero el tema principal viene ya en medio juego y al final de la partida. Aquí, en este punto, me gustaría mencionarles que hay un tema muy importante en ajedrez, que es la estructura de peones. Esto, por ejemplo, existen peones doblados, peones aislados, hay cadenas de peones, hay islas de peones. Existe ya mucha teoría desarrollada sobre la estructura de peones que ayuda mucho, sobre todo para el medio juego, para poder entender temas de estrategia. Ahora aquí, justo en este punto de la partida, seguimos en la apertura. Aquí, de hecho, mencionan que esta apertura se llama variante Manhattan, porque se jugó en Nueva York por primera vez en 1919. Y aquí, un tema muy importante, como les menciono, es la estructura de peones. Si observamos, este peón de D5 está siendo atacado por el peón de C4 y por la dama. Los dos están apuntando hacia esa casilla. Ahora, con la siguiente jugada, las negras, digamos, que están dándole la opción a las blancas de hacer, de afectar su estructura de peones. Ahora, esta pregunta, bueno, esta es una pregunta para ustedes. Aquí, ¿cuál creen que sea la jugada que sigue para las blancas? Bueno, les sigo explicando, les sigo explicando un poco. Aquí, uno de los, de las estructuras que pueden haber de peones, es peón aislado. Esto significa que es un peón que no tiene apoyo de ningún otro peón. Por ejemplo, todos los peones, si vemos este peón de E6, está siendo apoyado por el peón de F7. Este peón de D5 está siendo apoyado por el peón de E6. Y aquí hay algo muy importante. Siempre, la mejor pieza para defender un peón es otro peón. Entonces, un peón aislado se da cuando ya no tiene ningún apoyo de sus peones que estaban a un lado de él. Entonces, justo en este punto de la partida, no sé, bueno, si alguien responde, me avisas, Astrid, por favor. Ok. Pero, aunque si quieres checarlo, porque me está fallando un poquito el Facebook. Ah, ok. Ok, ok, ok. Sí, bueno, Uriel Olvera menciona que la jugada, ah, no, no es cierto. No, todavía no dan la jugada. Bueno, aquí les sigo explicando. Este peón de D5 podría llegar a ser un peón aislado. Esta es la forma en la que las blancas podrían llegar a afectar la estructura de peones de las negras. Entonces, un peón aislado podría considerarse como una debilidad debido a que no tiene un peón que lo defienda. Entonces, si yo como blancas logro afectar la estructura de las negras creándole un peón aislado, si conozco la forma de evitar que este peón pueda avanzar mucho, si logro detenerlo y después atacarlo, puedo llegar a ganar ese peón. Entonces, quedaría con ventaja material. Por eso es como muy importante este tema de la estructura de peones, porque nos pueden ayudar a idear un plan para justo ganar algún tipo de ventaja, ya sea posicional o material. Entonces, aquí cuando las negras juegan C5, digamos que le están quitando uno de los soportes al peón de D5. Y, bueno, no han mencionado la jugada, pero yo creo que ya la digo, porque si no se va a tardar mucho esto. Entonces, aquí las blancas juegan C por D5. Las negras juegan E por D5. Y como les mencionaba, este peón ya no tiene ninguna protección de ningún otro peón. Como este peón ya avanzó, digamos que ya no hay nadie que se coloque en C6 para darle ese apoyo que siempre necesita un peón para defenderse. Aquí las blancas juegan D5 porque justo es la idea, dejar el peón aislado y jugar en torno a ese peón. Ahora, no siempre un peón aislado es malo. Por ejemplo, aquí las negras están conscientes de que están dejando su peón aislado. Muchas veces ese peón puede servirte de apoyo para otras piezas y si se sabe jugar con él, puede darte mucha actividad dentro del tablero. Pero aquí en este caso las negras lo que están pensando es que las blancas al querer dejar ese peón aislado se están olvidando un poco del centro. Digamos que aquí yo tenía este peón que controlaba un poco el centro, que ese es un tema muy importante, el control del centro, porque quien tiene mayor dominio del centro normalmente tiene mayor actividad de piezas, puede desarrollarse mejor. Entonces aquí las negras están conscientes de eso y logran quedarse con el dominio del centro. Aquí esta jugada de D5 es, digamos que se podría decir que es como una jugada intermedia, porque aquí como lo mencionaba Astrid al principio de la clase, pues los peones valen uno. Entonces digamos que aquí estamos teniendo una ventaja material de uno y lo normal sería querer recuperarla, no sé, con caballo por C5 o con alfil por C5. Sin embargo aquí hay un tema igual muy importante, que es la clavada. Este caballo de C3 no se puede mover, atrás de él tiene al rey, que pues aquí este alfil digamos que lo está atacando indirectamente. Entonces si este caballo se mueve, que de hecho no se puede, sería una jugada ilegal si el caballo se mueve. Bueno, es jugada ilegal porque te pones en jaque. Entonces esta jugada de D5 justo lo que busca es seguir presionando sobre esta pieza que está clavada. Y este peón realmente no importa si se lo comía antes o se lo comía después, porque de todas formas las blancas no tienen forma de defenderlo. Esto significa que ese peón de todas formas en algún punto lo van a recuperar. No inmediatamente, pero se va a recuperar. Aquí se juega a 3 justo intentando quitar esa presión, porque también por ejemplo aquí, para aprovechar la presión que se está ejerciendo sobre C3, una jugada muy fuerte pudo haber sido caballo E4, que en primera un caballo en el centro siempre es muy fuerte. Siempre los caballos son mucho más fuertes en el centro que en las orillas. Esto porque tienen mayores opciones de movimiento. Entonces aquí pues las blancas tienen que hacer algo para quitar la presión, juegan a 3 obligando a que, bueno no obligando, pero porque las blancas, las negras podrían comerse el peón de C5 con el alfil. Pero las negras saben que, como les mencionaba, la estructura de peones es muy importante. Entonces aquí en este punto, al jugar alfil por C3, dama por C3, dama por C3, B por C3, pues justo esta estructura de peones ya está. Estos dos peones que dejé en verde son peones doblados. Entonces aquí ya vimos que es un peón aislado. Este es otro concepto que son peones doblados. Estos peones normalmente sí suelen ser una debilidad. Como les mencioné hace rato, el peón aislado no es el peón aislado que es el de C5. No siempre es una debilidad. Se puede aprovechar muy bien. Sin embargo, los peones doblados casi siempre, digamos que te retrasan un poco. Esto, un ejemplo muy claro que cuando me explicaron esto me dio mi entrenador, fue que es como si estuvieras sentado, tuvieras las piernas cruzadas y de repente tuvieras que levantarte muy rápido por algo. Y como tienes las piernas cruzadas, pues una se interpone en frente de la otra y lo más probable es que te caigas. Es el mismo caso para estos dos peones. Como este peón le estorba a este peón, se hacen muy lentos y se estorban entre ambos. A mí me lo explicaron como peones chimuelos. ¿Chimuelos? Eso nunca lo había escuchado. Cuando se faltan dientes, se ven los hoyos y ustedes pueden ver que la columna B y la columna B, pues están vacías, ¿no? Son como los hoyos y tienes todos los dientes como si estuvieras chula. Eso nunca lo había escuchado, pero sí, también es una buena definición. Entonces, bueno, esa es la explicación de por qué las negras decidieron cambiar el alfil por el caballo, en vez de retirarlo del ataque que estaba recibiendo por parte del peón de A3. Aquí, bueno, la jugada de caballo de A4, aunque ya no se esté amenazando la clavada en el punto C3, sigue siendo una jugada muy fuerte. Como les mencioné, un caballo en el centro siempre va a ayudar a cual sea nuestro plan, siempre va a ser muy útil un caballo en el centro. Y además, aquí el tema de esta partida son los dobletes. Este caballo sigue atacando el punto C3, y normalmente las piezas que son más susceptibles a recibir un doblete o a ser víctimas de un doblete son las torres y la dama. Bueno, torres, rey y dama. Entonces aquí, como mencionó Astrid, la columna B y la columna D ya están abiertas. Aquí lo que las blancas podrían aprovechar de esta mala estructura de peones son las columnas. Siempre las torres, digamos que el sueño de las torres es estar en columnas abiertas y llegar a séptima fila. Eso es como la mejor posición que puede lograr una torre. Entonces aquí, el caballo que está en E4, justo está, tal vez no evitando, pero sí retrasa un poco el tema de que las torres se puedan colocar en las casillas B1 y D1, para aprovechar las columnas abiertas, justo porque está atacando el punto C3. Al atacar el punto C3, digamos que si yo tuviera una torre en D1 y otra torre en B1, justo esto es un doblete. Al mover el caballo C3, estoy atacando la torre de B1 y la torre de D1. Entonces, bueno, esa es una de las razones, bueno, una de las varias razones por las que ese caballo está muy fuerte en el punto E4. Aquí, se juega al file 3. Aquí, bueno, el al file estaba siendo atacado por el caballo. Astrid mencionó hace rato que tienen el mismo valor, el caballo y los alfiles. Sin embargo, esto va a variar mucho dependiendo la posición. Entonces, normalmente, es más útil un alfil porque logra cubrir mayor territorio del tablero. Entonces, casi siempre va a ser preferible mantener la pareja de alfiles a mantener la pareja de caballos. En este caso, pues si las blancas prefieren no hacer el cambio de piezas, porque aquí, si este alfil se queda en G5, pues se puede jugar al caballo por G5. Luego, caballo por G5, no se estaría perdiendo una pieza, pero si se cambia un alfil por un caballo, que podría ser un poco más útil. Entonces, aquí, al file 3. Y aquí, como les mencioné, casi al principio de la partida, el peón de C5, de todas formas, ya estaba perdido. No era necesario capturarlo inmediatamente. Entonces, aquí, se juega al caballo por C5. Aquí, otra cosa muy importante. Las blancas ya se quedaron muy mal en su desarrollo. Su desarrollo de piezas está muy rezagado. Este alfil de F1 debió haber salido desde el principio de la apertura. También, el rey sigue en el centro. Bueno, las negras también, su rey sigue en el centro, pero digamos que no tienen piezas que los ataquen. Y, en la siguiente jugada, se enrocan. Y ya. Digamos que no pasa nada. Aquí, las blancas, pues el alfil sigue aquí encerrado, porque tiene, lo está estorbando el peón de D2, o el peón de G3. Entonces, aquí es muy importante, intentar, ya activar, ya sacar a todas las piezas. Por eso se juega C3, justo para darle salida, salida al alfil. Y después poder enrocarse. Aquí se juega alfil E6. También las negras siguen completando su desarrollo. Alfil G2. Torre C8. Aquí, como les mencionaba, las torres siempre buscan columnas abiertas. Si bien para las blancas, las columnas abiertas son la columna B y la columna D, para las negras no es lo mismo, porque si la torre se pusiera en B8, tiene este peón de B7 que le estaría estorbando. Esa no es una columna abierta para las negras. Pero la columna C, sí está abierta para las negras, porque no tiene ningún peón que le esté estorbando. No tiene ningún peón de su color. Hay un peón blanco, pero bueno, ese lo puede atacar y en algún momento se lo podría comer, que de hecho ahorita hay mucha presión sobre ese punto. Entonces la torre en C8 cumple el objetivo de las torres, que es dominar columnas abiertas. Y aparte sigue presionando sobre la debilidad que prácticamente ha estado en toda la partida, que es el punto C3. Aquí se juega alfil D4. Justo este alfil, aparte de que se está colocando en la gran diagonal, que es la que va de A1 a H8, una de las dos grandes diagonales, pues está protegiendo el punto C3, que como habíamos visto es una de las mayores debilidades de las blancas. Las negras terminan su desarrollo, se enrocan. Las blancas juegan torre B1. Esto es un intento por activar sus piezas. A lo cual B6, ya que la torre justo estaba atacando el peón de B7, que estaba un poco débil. Bueno, aquí la jugada caballo D2, digamos que es un poco necesaria, porque las negras ya están metiendo mucha presión. Este caballo de E4, sí está metiendo mucha presión sobre la posición de las blancas, sobre todo por este peón de C3. Entonces, aquí también algo, bueno, un consejo, por así decirlo, es observar cómo sería el final de esta partida. Es decir, teniendo en cuenta la estructura de peones que tenemos, si no hubieran piezas, ¿quién ganaría el final? Eso es como una forma para poder decidir si es bueno que comencemos a cambiar piezas buscando llegar a un final ganador, o si es mejor buscar hacer algo en el medio juego justo para cambiar la estructura de peones, para mejorar posicionalmente, o ya para ganar la partida en el medio juego, si es que creemos que en el final no estaríamos tan bien. Entonces, bueno, aquí, si las blancas pierden el peón de C3, pues aquí hay una mayoría de peones por parte de las negras. Una mayoría de peones es cuando en uno de los dos flancos del tablero, alguno de los dos bandos tiene más peones que el otro. Entonces, en este caso, si este peón no estuviera aquí, pues tendríamos el peón de A7 y B6 contra el peón de A3, lo cual sería casi ganador para las negras. Entonces, aquí, bueno, alfil F5, las negras siguen metiendo presión. Si se dan cuenta, toda la partida está girando sobre el flanco de dama. Entonces, las negras, al colocar el alfil en F5, pues están metiendo presión en la torre de B1, se están llevando más piezas hacia el punto donde está girando todo su plan. Entonces, aquí, torre B4, teníamos que quitarla de la casilla B1, que estaba siendo indirectamente amenazada por el alfil. torre E8. Aquí, como ven, las blancas ya colocaron su torre en otra de las... de sus columnas abiertas porque aquí no hay ningún peón de las negras que le esté cerrando el paso a su propia torre. Entonces, aquí, las negras, digamos que ya tienen una muy buena posición. Tienen sus torres en columnas abiertas, tienen un caballo en el centro. Básicamente, los dos caballos están en el centro. Están realmente fuertes y, de hecho, el peón que dijimos que podría ser una debilidad, justo está apoyando para que este caballo pueda estar aquí muy fuerte. Entonces, ya deja de ser una debilidad este peón. Aquí, bueno. En este punto, si las blancas no juegan rey de uno, ¿alguien me podría decir qué pasa? Es decir, aquí, recordemos que esta torre está muy fuerte atacando indirectamente al rey. Este peón, digamos que está clavado y tenemos estos caballos amenazando, amenazando ya muy cerca al rey. Entonces, bueno, no sé qué tan fácil sea ver como aquí directamente la amenaza. Pero justo la jugada de uno se hace porque si yo mantengo mi rey en E1, pues me pueden jugar un caballo un caballo de caballo de tres. Uy, no. pero antes quitando este caballo por C3 deja abierta la columna para la torre y este peón, el peón de E2 se queda clavado. Entonces, ahí ya da la oportunidad para que se juegue caballo de tres. Bueno, es que aquí no lo puede jugar porque le toca a las blancas, pero por ejemplo, si se jugará aquí a tres, pues aquí para que se vea mejor caballo por C3, pareciera que estoy regalando el caballo, sin embargo, no, es solo un sacrificio. Cuando el alfil se lo coma, como les mencioné, esta torre pues está clavando el peón, entonces aquí ya puedo jugar caballo de dos, es jaque y aparte estoy atacando a la torre de cuatro. Esto es un doblete, justo que una pieza, normalmente es el caballo, esté atacando a otras dos piezas de mayor valor. Entonces, esa es la razón por la que aquí el rey mejor se quita de la amenaza jugando rey de uno, lo cual sigue empeorando la posición de las blancas ya que esta torre sigue encerrada, el rey sigue muy desprotegido y va a ser muy difícil que la torre de h1 logre pues entrar al juego. Aquí se juega a cinco, aquí digamos que estamos regalando un peón, sin embargo, es una jugada para ya empezar a mover a las piezas blancas para que tengan menos defensa. Entonces, después de torre por b6, de todas formas se juega caballo por c3, que es la jugada que les decía hace rato, alfil por c3 y aquí hay otro doblete que justo era el tema de hoy. El caballo ataca al alfil y a la torre al mismo tiempo. Este alfil de c3 igual está siendo atacado por la torre, entonces, si se dan cuenta, aquí la buena colocación de piezas de las negras permiten que haya tantos, tantas amenazas hacia las blancas. Aquí, alfil por a5, caballo por, y bueno, aquí. Tenemos, digamos que, calidad de más, son, las negras tienen alfil, caballo y dos torres. Las blancas tienen los dos alfiles, caballo y torre. Entonces, aquí las negras tienen calidad de ventaja. Calidad es cuando tienes un caballo por un alfil o un caballo, que diga, una torre por un alfil o una torre por un caballo. Esa es calidad de ventaja porque la torre, al valer más que el caballo, digamos que si yo doy un caballo a cambio de una torre, yo tengo calidad de ventaja porque estoy dando una pieza de menor valor por una de mayor valor. Aquí, bueno, la jugada, digamos que, necesaria, ese cuatro, y no sé, tal vez alguien se pueda preguntar por qué no capturar el caballo, o sea, recuperar mi material. Si alguien sabe por qué, pues me lo puede poner en los comentarios. Mientras, voy a seguir explicando la partida. Aquí se juega E4, esto principalmente porque este alfil, al meter tanta presión sobre esta columna que va de B1 a H7, y justo también atacando el punto C2, pues, se necesitaba hacer algo para bloquear ese alfil, para quitar tantas amenazas que pueden provocar este alfil junto con esta torre que también ambos están atacando el punto C2. y, bueno, aquí se juega E4, Astrid, todavía no puedes ver los comentarios, es que no sé si ver los comentarios para ver si alguien respondió, o seguirlo, a ver, creo que ya, creo que alguien ya respondió, si alfil por B6, Uriel Olvera menciona que alfil C2, y sí, justo esa es la jugada, aquí, bueno, alfil por B6 deja ya con ventaja material a las blancas, esto es porque alfil y caballo comparados con una torre tienen, si lo hacemos con su valor numérico, sería alfil y caballo valen 6, 3 cada uno, y la torre vale 5, entonces, en cuanto a valor numérico, pues vale más tener alfil y caballo que una torre, y también depende mucho de la posición, porque siempre, digamos que tienen mucha más actividad un alfil y un caballo que están bien coordinados que una torre sola, entonces, casi siempre va a ser mejor si das tu torre por dos piezas, por dos alfiles, por dos caballos, o por alfil y caballo. Entonces, aquí, sí, exacto, la jugada es alfil de dos, sí, se juega rey e uno, alfil de tres, como mencionábamos desde hace rato, este peón de dos que está clavado está muy débil, está, es muy fácil aprovechar ese tipo de debilidades, y más porque el rey se queda en el centro, entonces, alfil de tres, aquí estamos amenazando varias cosas, pero la principal de todas es que la torre se está metiendo en c1 amenazando mate, o sea, la torre aquí en c1 ya es jaque mate. aquí, justo para darle una salida al rey y evitar el mate, se juega caballo e4, alfil por caballo, aquí de todas formas sigue la amenaza de torre c1, siempre hay que recordar que cuando tenemos una amenaza muy fuerte, si en el momento no podemos hacer esa jugada, siempre hay que tener en mente que aún así sigue existiendo esa amenaza, ya que después se podría realizar, ya que se se cambia un poco la posición, tal vez ya sea posible realizarla, entonces aquí es alfil por, alfil por, torre por, y bueno, aquí, por ejemplo, si las blancas jugaron, no sé, de h3, pues está la amenaza todavía de torre c1, y ya no es mate, pero se pero se está ganando a esta torre de h1, es decir, al momento de jugar torre c1, se juega rey, rey de 2, que es única, y después la torre que está en c1, se come a la torre de h1, entonces, bueno, aquí sigue esa amenaza, de todas formas, ya tenemos otra vez calidad de ventaja, es torre, 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 comparada con el alfil, es calidad de ventaja, y aquí, bueno, con el simple hecho de jugar torre, torre a4, pues ya se está deteniendo este peón, que es un peón aislado, pero podría ser, podría ser como la esperanza de las blancas, ya que es un peón muy alejado, que podría llegar a coronar, sin embargo, aquí está muy bien controlado, entonces, aquí las negras ya tienen bastante ventaja para ganar el final, entonces, por eso, no se puede jugar alfil por b6, ahora, e4, creo que ya, casi es hora, bueno, e4, caballo a4, bueno, aquí se quita el caballo de la amenaza, ya que cubrieron la diagonal, pues ahora sí, el alfil se podría comer al caballo, entonces, ahora sí, hay que quitarlo, está caballo c4, aquí sí, es necesario dar, dar material, porque sí, te están ya amenazando demasiadas cosas, torre por, pan por, aquí, torre jaque, aquí recordemos que esta torre le estaba cortando el paso al rey, entonces, rey se tiene que mover hacia la columna c, aquí ya metemos la torre, si recuerdan, les mencioné casi al principio de esta apertura, de esta partida, que el sueño de las torres es dominar columnas abiertas, lo cual esta torre ya lo estaba haciendo, y aparte, llegar a séptima fila, que en el caso de las negras sería llegar a segunda fila, que esta torre ya está en la segunda fila, aquí, rey de uno, torre de tres, no sé si esperar a ver si alguien ve el mate o ya, o ya lo digo, porque creo que ya son las siete. pues a ver, si quieres, les damos un poquito de tiempo a el público y juega el negro ¿en cuántas es mate? aquí es en dos jugadas ya. ¿una? en dos, en dos jugadas ya dan mate las, las negras. bueno, a ver quién se anima, juega el negro y deja que mate en dos jugadas. Y bueno, esta es la partida que nos preparó Karen, la explicó bastante bien, todos los temas, vio muchísimos temas en una sola partida, lo cual fue bastante interesante, entonces, pues bueno, peones aislados, estructura de peones, columnas abiertas, diagonales y el doblete, ¿no? que es el tema básico con los caballos. bueno, ya mencionaron el mate, torre B2, rey A1 y torre por A3 y ya es jaque mate. ok, perfecto, entonces, si quieres dejar de compartir pantalla, ya solo para despedirnos, pues muchísimas gracias, Karen, la partida muy muy interesante, creo que la gente la tuvo bastante entretenida, una partida muy ilustrativa, explicaste absolutamente todo, entonces, pues bueno, espero que esta lección que era para intermedios, ¿verdad?, te haya servido mucho, ¿algo más que quieras agregar, Karen? pues nada más que recordarles que sí es muy importante ver este tipo de partidas, sobre todo por los temas, puede ser muy ilustrativo ver todos los temas que trae para entender mejor como las ideas que hay en cada partida. Ok, perfecto, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos, los esperamos el domingo con una sesión más de problemas y partidas emblemáticas, va a estar igual de interesante que hoy, va a estar el entrenador de la UNAM y presidente de la Asociación de Ajedrez, Fidel Machado, y él nos va a dar una serie de tips para muchísimas cosas relacionadas en torno al ajedrez. Entonces, no se pierdan la sesión del domingo, muchas gracias por estar hoy con nosotros y nos vemos también el próximo miércoles en la clase de principiantes y de intermedios. Chao. Nos vemos, gracias. Bye.